La escuela va a la par del municipio, se llevan un año de diferencia y la escuela funcionaba en aquel momento, en ese 1922, en la actual municipalidad. Con los años se traslada ya a San Martín y Belgrano. ¿Y qué tenemos en el libro? En el libro tenemos un reconto de historias, un capítulo de antecedentes históricos, donde tenemos, por lo menos en la gestión de la directora Mariana Rolando, hemos solicitado al Registro Civil de San Luis un certificado de función del primer director de 1922, que fue José Telmo Suárez. Y con la gestión de Mariana hemos logrado llevar a cabo el ambicioso proyecto del Camino al Centenario, que salió desde el área de la biblioteca y ella aprobó el proyecto. Dentro de ese proyecto habían distintos tópicos, uno de ellos el libro, la restitución del campanario, el vivero escolar, entre otros más. Destacar muchísimo una carta inédita que la seño Estela Monchietti conservó en aquellas épocas, cuando ella era maestra del séptimo grado, tuvo un alumno, Gonzalo Pagani, quien fue, quien su papá estuvo en Malvinas, y bueno, se escribían cartas, bueno, hay una carta que le llegó a la escuela, dedicada a la maestra, pero en realidad al hijo. Y esa carta la tiene ella, y bueno, está dentro de ese capítulo, también tuve contactos con el hijo y con el padre, la verdad que fue fantástico. Que otro de los datos que podemos encontrar, también la nómina de directivos centenarios, que son, hasta la actualidad, son 38 directores que han pasado por la institución. Desde 1922 hasta 2022, sería desde Telmo Suárez hasta Mariana Rolando Barros, que es la última, en este sentido, de ser la directora del centenario. Simplemente recopilé la información, se acercaron muchas personas, o sea, es esto de decir, ¿quién no pasó por la escuela 2? Y terminó de hablar con uno, y aparecían, y aparecían, y yo me decía, bueno, espéreme, déjeme avanzar, con que no puedo terminar con uno, y ya aparece otro. Y fueron ellos los que construyeron este documento, ¿no? Desde las voces, por ejemplo, de ex directores, ex docentes, porteros actuales, alumnos que le escribieron una poesía a la escuela 2. También anécdotas, como de esto también de Malvinas, anécdotas de vivencias en la escuela, ex alumnos, uff, mirá, no sé, es interminable. De hecho, yo siempre recuerdo a Delia del Carmen Visconti, que fue una de las directoras, y ella siempre nos marcaba esto de gestionar, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bueno, ella siempre andaba con su librito en el brazo y nos daba a todos con ese librito, chicos, tienen que gestionar, porque todos hacemos la escuela. ¡Gracias!